Música Con una nutrida participación de todas las fuerzas vivas del departamento, el Chocó marchó una vez más por la pronta liberación de los secuestrados Odín Sánchez y Edgar Torres, que aún permanecen en poder del ELN. Que se conjuguen estos dos elementos, de la posibilidad de construir la paz y de la posibilidad de que no haya ningún ausente forzado. La incertidumbre es mayor ante el reciente anuncio del aplazo de los diálogos del gobierno y el ELN para el próximo año. Necesitamos que los del ELN los devuelvan al seno de su familia, al seno de nuestras sociedades y al seno de nuestras comunidades. Amigos y familiares solicitan que los secuestrados pasen esta Navidad con su familia. Fueron los reiterados incumplimientos en los trabajos de las obras del túnel de la línea los que motivaron la recomendación de INVIA de no renovar el contrato a la firma encargada de la construcción, por lo que el gobierno decidió darlo por terminado. Hoy el vicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó que el contratista deberá pagar una multa de 180 mil millones de pesos y que en los próximos días se abrirá la licitación para que se realice el 15% de la obra que falta por ejecutar. El túnel de la línea es un macroproyecto que incluye la construcción de un túnel de 8 kilómetros, 59 puentes o viaductos y 16 túneles menores, que reducirán a la mitad el tiempo de recorrido entre el tramo Cajamarca en el departamento del Tolima y Calarca en el Quindío sobre la cordillera central. Aproximadamente 232 delegados de diferentes departamentos del país protestaron por sus derechos como comunidades afrocolombianas, donde rechazan el proyecto de ley estatutaria que cercena el derecho fundamental a la consulta previa de los grupos técnicos. Nosotros exigimos el respeto, dignidad, un trato con dignidad y que el gobierno nacional rectifique los errores que ha venido cometiendo con el espacio nacional. Los manifestantes exigen al gobierno nacional el protocolo de consulta previa que se tiene que hacer con las comunidades negras para dar salida a una buena operatividad en el país.